Ya, ya, ya. Ok. Este... Nos habíamos quedado en el tratamiento. Estábamos hablando de las... del tratamiento no quirúrgico. Algo que quiero destacar, bueno, algo que quiero comentarles es que si bien en el quirúrgico las fracturas deben tener un desplazamiento mayor a 2 milímetros, hay una fractura con inestabilidad posterior de cadera, fractura de dos columnas sin congruencia articular secundaria y fragmentos interarticulares, por lo regular en este tipo de tratamientos quirúrgicos siempre debe haber como una planeación de entre una a dos semanas. Pero hay situaciones que ameritan que sea esta cirugía lo más pronto posible y esto es solamente en cuestiones o excepciones. En cuestión de que requieran cirugía urgente es en cuestión de si hay una rotura de vasos femorales en fracturas anteriores, si hay parálisis del nervio siático tras reducción cerrada de una fractura de luxación o una luxación posterior irreductible. Una vez dicho las indicaciones, pasamos a los abordajes quirúrgicos. Ahora, tenemos primero la vía posterior de Cocher-Lankenbeck, una de las más utilizadas. Esta nos va a permitir un acceso a la superficie retroacetabular para darnos acceso al isquión, a la escutadura asiática mayor y menor, a la tuberosidad isquiática, a la rama isquiopubiana. En general, esta va a estar indicada para fracturas de pared y columna posterior o fracturas de tipo T que tengan un desplazamiento hacia la posterior. Una ventaja es que esta puede tenerme más espacio para poder utilizar las pinzas de reducción. Uno de sus limitantes es que aquí se puede encontrar el eje neurovascular glúteo superior que limita el exceso a la parte superior del ala ilíaca. Y en cuanto a complicaciones, tenemos parálisis del nervio siático, infección del 3% o una hostificación heteropática del 8 al 25%. Después tenemos la vía ilianguinal que está indicada ya para fracturas de pared o columna anterior, hemitransversas con desplazamiento anterior o de ambas columnas. El acceso va a ser directo a la ilíaca, la cadera anterior de la articulación sacroiliaca, totalidad para la columna anterior y sínfisis del pubis. Mientras que las complicaciones de esta vía puede haber una hernia directa, disetesias en el territorio del nervio del nervio femurocutáneo, trombosis de la arteria ilíaca externa, hematomas o infección. Algo que tenemos que también destacar es que hay una hay una vía que llamamos de doble de vía de abordaje que usan en conjunto la ilianguinal y la posterior de Koscher-Lankenbeck. Estas están indicadas para fracturas de paredes de ambas columnas. Cuando una vía, por ejemplo, la ilianguinal, no puede reducir todas las conminuciones o no puede tener acceso a toda la amplitud de la fractura, se puede utilizar una vía posterior para poder abarcar todos los problemas que suceden durante la cirugía. Después tenemos el abordaje heliofemoral ampliado, que este tiene acceso a la vía anatómica que sigue el plano internervioso. Se puede conseguir exposición directa de la cara externa del hueso ilíaco, la columna posterior, del isquio y de la articulación coxofemoral. Sus indicaciones están dadas para fracturas de tipo T y fracturas de dos columnas. Las ventajas es que evita dañar el aporte sanguíneo y refleja inervación de la femoral y de los glúteos. Las infecciones pueden estar al 2 al 5%, igual puede haber parálisis del nervio ciático del 3 al 5%, y aquí las significaciones heterotrópicas pueden estar aumentadas hasta del 20 al 50% sin profilaxis. La vía de estopa no sirve para el acceso de columna anterior y parte de columna posterior. Esta se puede utilizar en conjunto con la de vía de cóchar, tiene una menor extensión y no daño en el nervio femorocutáneo. Las indicaciones están dadas para fracturas de columna pared anterior o hemitransversas posteriores. Las complicaciones que podemos encontrar aquí es hernia del recto, hematomas o infección. Ahora tenemos aquí la de Smith-Peterson que aprovecha el plan intervenoso del glúteo femoral y es útil para fracturas de pared o columna anterior. Ya habíamos hablado del tratamiento conservador. Entonces vamos con tratamiento de patrones específicos de fractura. Varemos casos clínicos y algunos casos clínicos y cómo tratan algunos ejemplos de fractura. Pero primero hay que tener en cuenta que hay los objetivos que tienen que tener los materiales completos. Aquí a su derecha podemos ver los orillos de compresión más utilizados en estas cirugías de 6.5, 4.5, 3.5 milímetros. Lo más importante es conseguir la reducción de todas las piezas de la fractura. Siempre debe haber una estrategia y por eso estas fracturas se intervienen en una o dos semanas desde la lesión. Y principalmente se requiere que el paciente esté relativamente estable, que no haya riesgos de infección. Cualquier otro tipo de problema que esté cerca además de la fractura de acetábulo esté resuelta, que haya pruebas de imagen adecuadas, comprensión por parte del cirujano del patrón de la fractura y que tenga el equipo quirúrgico apropiado para abordar la cirugía. Ahora, tenemos las fracturas de pared posterior. Aquí se puede utilizar una vía de coche Los tornillos de compresión están seguidos de una placa de neutralización de 3.5 milímetros. Aquí en la figura 32 está algo llamado spring plate, que son fijación de placas de resorte. O también aquí tenemos fijación de placas de resorte. Aquí hay una gran incidencia de astropatía degenerativa y luxación posterior de la cadera. Aquí podemos ver la tomografía computarizada de la fractura de columna posterior. Cómo es el resultado de la fijación de la placa de resorte. Y aquí en la figura 31 también tenemos como se puede ver el clavo de compresión de 3 puntos usando la pieza de la pared hacia el hueso coxal. Fracturas de columna posterior. Igual podemos utilizar un abordaje de Kocher-Langenbeck. Aquí es muy común que haya luxación coxofemoral. Aquí se pueden utilizar tornillos de Schwanz de 5 milímetros que son estos tornillos que están viendo en esta imagen en la tuberosidad isquiática. Por lo regular los tornillos de Schwanz en la cirugía están indicados para evitar la rotación de la pieza de la fractura y tener una mayor estabilidad. Se puede utilizar placas de reconstrucción de 3.5 milímetros conformada sobre la parte medial de la superficie retroacetabular. Aquí podemos ver la radiografía cómo está puesta la placa y en su imagen izquierda podemos ver cómo está la fractura de columna posterior. Ahora tenemos fracturas de pared y columna anterior. El abordaje prácticamente será el mismo. Puede ser un abordaje ilinguinal se puede utilizar pinzas de reducción pélvica que se colocarán en un extremo de la lámina cuadriláteral como ven en la imagen 34 inferior derecha y otro en la cara externa del hueso justo lateral al espina heliaca antero inferior. Los tornillos de compresión y placas van a ser sobre la solo que en cuanto a fracturas de pared y columna las placas y los tornillos de compresión van a estar dispuestos de diferente forma. Los tornillos por ejemplo en lo que es en la pared anterior los tornillos de compresión y las placas estarán sobre columna anterior la placa interna estará en fosa ilíaca delante de la articulación sacroiliaca hasta la parte intacta de la rama superior del pubis y en cuestión de columna anterior la placa de neutralización va a ser larga perdón perdón interrumpir amigo pero es que llevan unos compañeros esperando más de cinco minutos en la para entrar ok voy a dejar de compartir y para poder meter a los compañeros ok ya está pueden ver la presentación compañeros sí ya ok continuando para lo que es columna anterior la placa de neutralización larga va a estar desde la rama iliopuviana hasta la cresta ilíaca ahora este es un ejemplo de las fracturas de columna anterior la A es de intermedio B es alto C es alto B es intermedio y A es de trazo bajo podemos ver que en la radiografía D hay anterior o posterior hay una fractura de este tipo y se observa ruptura de la línea inominada aquí pueden ver la fractura y aquí está la tomografía computarizada donde aquí vemos pérdida de la continuidad aquí y fractura anterior ahora con respecto a fracturas transversas puras tenemos fracturas en las fracturas estatales o infratectales por regulación de predominio posterior y se puede usar un abordaje de coucher para evitar las rotaciones se puede utilizar un tornillo de schwanz se se usan para lograr una mejor estabilización y la fijación se utiliza mediante una atracción de 3.5 milímetros en la imagen A podemos ver un esquema de fractura transversal las líneas marcan diferentes puntos de la fractura trans tectal just tectal e infrate tectal aquí podemos ver radiografías de la B y C que respectivamente es una anterior posterior y una fractura externa en varón de 26 años en la imagen F y D tenemos lo que es una tomografía computarizada en la D podemos observar cómo está la fractura transversal muy bien marcada y aquí podemos ver que la persona consiguió una reducción posquirúrgica con un control de 36 meses y nubocoxoartrosis podemos ver aquí la placa que va desde cristiálica reduciendo tanto la parte craneal y caudal de la fractura transversal la imagen 35 que está a su izquierda una representación que nos da la la AO usando dos placas y un tornillo para evitar la rotación las transectales se puede utilizar lo que es la vía de cocher y las placas de reconstrucción posterior se deslizan hasta la cresta ilíaca aquí tenemos una en esta imagen de la izquierda es una fractura transversa transectal en varón de 67 años aquí hubo un déficit de reducción y fijación de columna anterior hubo coxoartrosis de 3 a los 37 meses posquirúrgicos aquí por con respecto a la imagen derecha tenemos fractura transversa según el trazo inferior podemos descartar en anteriores A o en verticales V o posteriores de P como vemos en la imagen A aquí la fractura que estamos viendo es de un varón de 21 años que se asocia con fractura de sacro e inactividad de la rotación ilíaca se le dio un control de 36 meses con posificación percutánea con tornillos como podemos ver en la imagen E y en la imagen F fracturas de tipo T el abordaje puede ser de cocher o ilionguinal o puede ser un orif a través del poque estopa modificado o puede ser una ilio femoral extendida utilizando los tornillos de compresión y reconstrucción de la placa y seguidos de una placa de reconstrucción podemos ver estas imágenes de lado de izquierda a derecha como con el gancho mueve la parte que está desplazada se utilizan las pinzas para la fijación y posteriormente la fijación por parte de la placa de reconstrucción aquí podemos ver una fractura también de tipo T dada por una tomografía computarizada con recreación tridimensional ahora con fracturas transvesas más pared posterior se puede utilizar una vía de coucher la fractura transversa en este tipo de fracturas debe ser la que debe ser reducida primero una columna posterior aplicada muy próxima a la escotadura asiática mayor más un tornillo de cierre anterior y fijar la pared posterior con otra placa o mediante tornillos sueltos aquí tenemos una radiografía anterior posterior de pelvis de una mujer de 50 años que tuvo una fractura transectal acompañada de fractura posterior en la tomografía computarizada en la imagen C podemos ver claramente la fractura tanto de la pared posterior y podemos ver una fractura transectal y podemos ver en la imagen F cómo se utilizaron tornillos y placas de neutralización en pared y columna posterior más un tornillo de tracción en columna anterior ahora fracturas de columna anterior más M transversa posterior abordamiento se utiliza un abordamiento ilinguinal primeramente la lesión deberá tratarse mediante tornillos de compresión interfragmentarios seguidos de una placa de sostén colocada a lo largo de la cresta ilíaca fijación posterior mediante tornillos y compresión sobre la lámina cuadrilátera ahora con respecto a las fracturas de ambas columnas podemos utilizar la vía de concha Lankenbeck pero si hay conminución de la columna posterior o no se puede llegar a todas las piezas de fractura se va a utilizar una doble vía hay que hacer la limpieza de lugar donde por si hubo un callo o una reconstrucción inicial reducción y fijación de pared posterior no pared anterior columna anterior pared posterior y una de columna posterior consecuentemente la fractura que ustedes están viendo en la imagen izquierda es una fractura de dos columnas en una mujer de 22 años aquí lo que están viendo en la imagen C es aquí observamos su signo de espolón la reconstrucción tridimensional proporciona visión general de la lesión aquí podemos ver su tomografía computarizada la imagen D y la imagen E y la recreación tridimensional en TF y DG ya con H y tenemos el control de 20 meses post quirúrgico con reducción anatómica y hubo una coxoartrosis leve aquí podemos observar cómo se hizo la fijación de las placas desde la creación de la creste heliaca en la columna anterior y la columna posterior si tenemos aquí una fractura de trasfalar de nivel de la creste heliaca o columna posterior en un solo fragmento se puede utilizar una vía hiloinguinal o de doble vía sintetizando primero columna anterior y después fijando columna posterior el ejemplo que tenemos aquí ahora es una fractura de ambas columnas del cote izquierdo en barro de 44 años aquí se hicieron notificaciones esterotrópicas de tipo 2 en la imagen de y hubo un control de 24 meses post quirúrgicos aquí podemos observar las placas y los tornillos para evitar que se evite el desplazamiento de esta fractura tratamientos post quirúrgicos se le va a aplicar un apoyo sobre el acetábulo afectado sin cargar de peso del cuerpo prevenir rigidez de las articulaciones y se inicia con ejercicios pasivos continuos tempranamente después de la intervención debe iniciarse inmediatamente ejercicios activos de movilidad de rodilla y tobillo eso se hace por lo regular cuando ya la persona ya hay una buena este una muy buena síntesis ósea y por lo regular se hace después de 5 o 6 días post quirúrgicos o hay bibliografía que te comentan que puede ser de 3 a 4 días los pacientes intervenidos por vía posterior o exposición por la de coche langenberg recordemos que este esta es una vía que tiene mucho contacto con lo que es el nervio acético mayor hay que ver hay que checar la integridad de este nervio también se tienen que colocar dispositivos de protección de la cadera para que tenga una mayor comodidad y para también proteger la zona operada al cabo de 6 a 10 semanas se tiene que hacer apreciar la consolidación en las radiografías y puede y una vez teniendo esta estas imágenes se puede autorizar al paciente que empiece a cargar el peso sobre el miembro a medida que se va cargando el peso se introduce gradualmente ejercicios fortaleciendo el cuadríceps la cadera el tronco y las extremidades superiores hay otras bibliografías que nos comentan que se puede utilizar en lo que donde se utilizan drenajes aspirativos cerrados se mantendrá una profilaxis antibiótica para evitar las infecciones después después de retirar los drenajes que es por lo regular al tercer día se puede permitir al paciente cargar el miembro intervenido siempre y cuando haya una buena osteosíntesis y puede haber rehabilitación y fortalecimiento muscular y puede haber movilización temprana y sedación que puede ser beneficiosa dentro de las primeras 24 o 48 horas después de la cirugía podemos ver que aquí la persona puede utilizar algunas muletas o andadera para empezar a para que esta persona pueda empezar a caminar pero esto también dependerá del umbral del dolor de la persona para poder movilizarse ahora las complicaciones las vamos a dividir en agudas y tardías las tardías puede haber osteificaciones heterotrópicas debido a los abordamientos artrosis postraumática necrosis avascular y seotroces en agudas tenemos lesión del nervio siático posoperatoria debido al abordaje posterior o de cocher puede haber incidencia de infección hay bibliografía que comenta que puede haber un peligro de infección desde 2 al 5% en pacientes y si encuentran presencia de lesiones de tejidos blandos como la lesión de Morellabel puede aumentar el riesgo de infección y ya un diagnóstico que puede ser muy contraproducente y fulminante pues es que esta complicación pueda llevar a muerte pero no como tal pueda ser por la situación de la fractura sino por todo el daño visceral o otro tipo de fracturas o daño que ha sucedido durante el traumatismo esta es toda la bibliografía para que puedan checar los links revisen la referencia de la AO que nos mandó el profesor es muy útil libros como el de Leturelli Judet que habla de fracturas de acetábulo el Cibre Barahona que da una descripción más básica pero concreta imágenes también pueden sacadas del NETER y muchas gracias por su atención si me escuchan si me escuchamos doctor bueno este en general muy bien el el manejo de las fracturas de acetábulo requiere de ser en un hospital que tenga los recursos necesarios mostrastra y el instrumental ese instrumental no lo tienen en cualquier lado y también las mesas de operaciones especiales el equipo de fluoroscopía y sobre todo y lo más importante que el personal esté capacitado para realizar esta cirugía dentro de los servicios de ortopedia dentro de la plantilla de médicos especialistas no cualquiera puede llevar a cabo la cirugía de reconstrucción de fracturas de acetábulo cuando llega un paciente de este tipo casi siempre se debe de asignar a un módulo de tratamiento específico de fracturas de acetábulo de traumatología de acetábulo que son las gentes que tienen más experiencia de entrada no se le debe de asignar este caso a un caso de estos a un médico novato son precisamente los casos que deben de atender el médico con mayor experiencia eso es en cuanto a esto dos en mucha de la literatura anglosajona aparece como complicación la osificación heterotópica y si se dieron cuenta su compañero lo estuvo repitiendo en varias ocasiones pero por increíble que parezca acá en nuestra población es muy raro ver una osificación heterotópica entonces algo tiene que ver con la raza pero aquí en México y en América Latina es muy muy raro ver esa complicación lo más frecuente es la artrosis post la artrosis post trauma que se presenta años después de que ya se hizo la cirugía muchas veces entramos a operar y hacemos el mayor esfuerzo por reconstruir la fractura pero hay fragmentos muy pequeños hay fragmentos de difícil acceso que no se pueden reducir entonces el paciente va a tener secuelas algo muy importante es decirle al paciente explicarle que su lesión le va a dejar secuelas aunque le hagamos un tratamiento al 100% siempre va a haber alguna secuela y la más importante es la artrosis post quirúrgica post traumática a largo plazo y la necrosis a vascular del femur que puede presentarse por el mismo trauma sobre la cabeza femoral y porque muchas veces estas fracturas van acompañadas de una luxación de la cadera luxatación de la cabeza femoral ¿alguien quiere preguntar algo antes de que demos por terminada la sesión de hoy? Doctor ¿siempre se va a dar profilaxis con antibióticos? Sí sí acuérdate que ahí no no lo mencionó creo que no lo vi por ahí o a lo mejor y sí pero una de las complicaciones son los eventos trombóticos o tromboembólicos entonces cualquier paciente sobre todo en más jóvenes o sea adultos jóvenes pero cualquier paciente con traumatismo en pelvis cadera extremidades inferiores tiene que estar sometido a un régimen antitrombótico previo a la cirugía y posterior a la cirugía lo más lo más usado en el hospital es la enoxiparina que es una heparina de bajo peso molecular a dosis de 40 o de 60 miligramos de manera subcutánea ahora si ya lo tienes lo mantienes con dos o tres días previos a la cirugía con tu profilaxis antitrombótica la tienes que suspender 12 horas antes del evento quirúrgico de lo contrario cuando te metas a operar te va a sangrar muchísimo pero sí es muy importante la trombosis qué bueno que lo mencionas sobre todo los pacientes adultos jóvenes son los que más pueden desarrollar una trombosis o una tromboembol alguien más y respecto a los antibióticos qué antibióticos se van a dar son de manera profiláctica y ya es selección de cada cirujano pero por ejemplo ahorita lo que más utilizamos en el hospital de manera profiláctica es la cefriaxona un gramo de cefriaxona cada 12 horas de manera profiláctica desde que el paciente ingresa son pacientes como se dijo en el inicio que vienen y ya ingresan a urgencias y que traen lesiones asociadas pueden traer trauma cráneas fálico trauma torácico trauma abdominal deben de evaluarse bien desde un principio con el protocolo del manejo del paciente politraumatizado el ABC verificar la vía aérea la respiración la circulación y descartarles otro tipo de lesiones si ya el paciente está estable y lo vas a operar bueno ya pasaron varios días en el hospital días en los que ya le empezaste a dar su profilaxis y le empezaste a dar su antibiótico de preferencia unos 2-3 días antes de la cirugía su antibiótico posterior a la cirugía igual va a continuar con su atitromo antibiótico y su antibiótico cetriaxona evofloxacino cualquiera de esos un detalle en cuanto a lo que mencionaba tu compañero sobre el tiempo de evolución eso es importante en fractura de acetábulo y apenas sucedió aquí en el hospital si el paciente después de su accidente pasan más de dos semanas y ya va entrando la tercera semana de fracturado ¿qué va a pasar cuando te metas a operarlo? bueno pues va a pasar que cuando abras y busques la fractura la fractura ya va a estar en proceso de consolidación así como esté mueves los fragmentos los tocas y ya ni se mueven ya están fijos están firmes por el tiempo de evolución en el cuerpo se empieza a reparar solo por eso está a veces indicado que si ya pasaron más de dos semanas mejor ya no lo metas a cirugía mejor trata las secuelas o sea tiene que ser un tratamiento oportuno pronto ¿alguien más por ahí? doctor y en ese caso de el tiempo de evolución ¿cuánto es el tiempo máximo que se puede esperar para tratar la fractura? bueno la fractura de la secuela más de dos semanas o sea antes de las dos semanas tú puedes todavía movilizar fácilmente los fragmentos tratar de acomodarlos pero si ya pasaron más de dos semanas vas a ver el fragmento y ya encuentras ahí un callo blando que ya se está formando y ya te cuesta trabajo inclusive ver el trazo de fractura es pura fibrosis pura reparación del mismo cuerpo es muy difícil encontrar el trazo de fractura caso contrario cuando lo metes en agudo o sea a las 48 horas pues claro vas a encontrar el hematoma fracturario lo limpias lo lavas y ves bien 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 todas las fracturas son difíciles de manejar son difíciles de tratar vieron ustedes muchas imágenes de placas tornillos por aquí por allá placas por aquí por allá se ve muy muy padre cómo queda la reducción y cómo se colocan esos tornillos pero a eso agréguenle todo lo que está cubriendo esa zona que son músculos vasos grasa piel entonces el abordaje suele ser complicado no estás ok doctor gracias muy bien castillo volviste a decir hora como cinco veces entonces yo creo que vamos a a ponerte que pagues unos tamales o algo así porque ese era el compromiso y no dijeras hora porque parece que estoy escuchando a no sé no un médico sino alguien más que está exponiendo bueno mañana vamos a hablar sobre fracturas de la cadera ojo esa articulación de la cadera no incluye al acetábulo para cuando decimos tiene fractura de cadera nos referimos a femor vamos a hablar de las fracturas intracapsulares y para todos los que se quejan de que cuando ya iniciamos no los podemos meter a la sesión es porque el que está exponiendo ya no puede regresarse y aceptarlos entonces conéctense diez minutos antes de las ocho de la mañana para que no tengan ese inconveniente ¿te lo leen? si la clase es a las ocho conéctense al diez para las ocho si la clase es a las ocho y media conéctese ocho veinte bueno nos vemos mañana nos vemos gracias 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 doctor gracias doctor gracias